Zacarías Ferreira De ti mujer estoy enamorado Sin apenas conocerte, sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontraba solo y olvidado de todos Sin tener por qué vivir Y así como se va la noche y renace un nuevo día Tú llegaste a mi vida alejando la tristeza Llenándome de alegría De ti mujer estoy enamorado Zacarías Ferreira De ti mujer estoy enamorado Música Hoy todo es distinto, mi vida tiene otro color Miro las estrellas y miro al sol Le doy gracias a Dios que por fin soy feliz Vivo la vida ilusionado con tu amor Música 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 Música